¡Ey qué! La Copa, la que estamos en la final, que jugaremos hoy Y también tenemos la Champions Champions donde estamos en semifinales Después de eliminar al Barça, ¿eh? Ese 4-0 de la vuelta fue muy bueno, ¿vale? Barça que está en la posición 1 del ranking de clubes, ¿eh? Es que fue una locura, vamos Fue una locura ese resultado, ese 4-0 Y ahora mismo estamos en semifinales Donde ya tuvimos el partido de ida contra el Inter Ganamos 1-0 Y nos queda la vuelta Nos queda la vuelta en Milán Y es clave, ¿vale? Es muy clave, evidentemente Ganar esa vuelta en Milán para estar en la final ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a jugar la final de Copa Y si llegamos a la final de la Champions Jugaremos también la final de la Champions Nos queda además, como he dicho antes Tres partidos de Liga, sin importancia alguna Porque estamos ya, bueno, somos ya campeones No hay mucho más que ver Tenemos el primer partido, ¿vale? Contra el Cardiff Vamos a preparar al equipo para este primer partido Ya veis por ahí que tendremos después al Inter Así que vamos a hacer bastantes rotaciones Bueno, aquí veis el equipo He hecho bastantes rotaciones, ¿vale? Onana, Lindelof, Dalot Fellagini, Martial, Rashford Muchas rotaciones, ¿vale? 84 de Espíritu Ya me da igual lo que ocurre en estos partidos de Liga Porque la prioridad es la Champions La prioridad es ese siguiente partido Que tenemos ahora contra el Inter Y vamos allá contra el Cardiff Espíritu no demasiado alto Pero ganamos al Cardiff 0-2 Y todavía tenemos la posibilidad de llegar a 100 puntos ¿Vale? Quedan 2 partidos, 6 puntos en juego Tenemos 95 Podemos llegar a 101 Y sería la hostia, ¿eh? Estaría Estaría bastante bien Llegar a 101 puntos, ¿eh? Estaría muy bien, de hecho Tenemos aquí el partido clave ¿Vale? Partido contra el Inter de Milán Se ha recibido una oferta por Mata Vamos a ver esa oferta por Mata Por Mata creo que estuvimos negociando con un equipo Y al final Al final no nos llegó a nada Y aquí tenemos una oferta de 21 millones 24 de valor tiene Mata 29 de cláusula Vale, 21 millones Yo creo que se puede pedir un poco más 38, venga 88% Y sin más Vamos a preparar al equipo Para este primer partido clave del episodio ¿Vale? Va a haber 3 partidos clave Si pasamos esta eliminatoria Va a haber 3 partidos clave Si no va a haber Este y la final de copa Así que vamos a intentar que haya 3 Y vamos a preparar al equipo Para el primero de ellos Vale, es este El equipo titular No está muy mal Bale lo veo un poco cansado Bale ha jugado antes Es que Tampoco había otro para poner Voy a poner Ander Herrera Está descansado Aunque también lo está Mata Vamos a poner a Mata Vamos a poner a Mata Que además como media punta Tiene bastante media Vale Y vamos a poner por último A Es que poner a Mukiele Mukiele baja mucho el espíritu ¿Verdad? Baja de 96 a 91 Es muy importante Tener un Un espíritu alto Y Lindelof Está un poco cansado Jones está perfecto de forma Vamos a dejar A Jones Y vamos al partido más clave De lo que va del episodio Tampoco es que llevemos mucho Pero es el partido más clave Contra el Inter Vale En este pues os he puesto la alineación Porque creo que es un partido bastante importante Y sin más Llega el momento Si no ganamos este partido Pues se nos va la mierda un poco el episodio Así que vamos a ganarlo Saltamos el partido Y empatamos a cero contra el Inter Estamos en la final de la Champions Madre mía No me lo esperaba esto No me lo esperaba esto No me lo esperaba un cero cero tío Esperaba quizá perder Quizá empatar Pero no cero cero tío No sé Ha sido un resultado raro Pero un resultado que nos vale tío Somos el equipo de De las victorias Por la mínima tío Somos el maldito equipo De las victorias Por la mínima tío No sé cómo lo hacemos A ver A ver Yo creo que no somos conscientes De lo que estamos haciendo Con el Manchester United Vale Creo que no somos conscientes De lo que hemos hecho Con el Manchester United Vale Estamos con el Manchester United Un equipo Que sinceramente ahora mismo Pues No está luchando por la Premier No es un equipo top Ahora mismo de la Premier Ahora mismo los equipos Que mandan en la Premier Son el City y el Liverpool ¿No? Quizá el Chelsea también Pero no United Y con el United Hemos llegado a 95 puntos Hemos ganado la Premier Y además Hemos llegado a la final de la FA Cup Y hemos llegado A la final de la Champions La temporada que acabamos De hacer con el United Es completamente histórica ¿No? Pues nada Pues hemos llegado A la final de la Champions ¿Qué queréis que os diga? Jugaremos ahora A la final de la Copa Jugaremos a la final de la Champions Tenemos a la oferta de City De la oferta de nuestro De nuestro máximo rival No, no me voy a ir Evidentemente Y ¿Qué es lo que digo? Es que hemos llegado Hemos llegado a la final Tío A dos finales hemos llegado Que por cierto Nos han tocado a las dos en casa También os digo Bastante suerte Bueno Pues tenemos ahora Partido contra la Tottenham de Liga Partido interesante La verdad Tenemos la final contra el Arsenal Partido de Liga Contra el Arsenal Y la final de Champions Contra el Madrid Bueno pues Estamos bien Vamos a preparar el equipo Para este ¿No? Tenemos aquí algo Nada Estos son tonterías Ahora preparamos el equipo Para el partido de Tottenham Intentaremos hacer alguna rotación Porque después viene la final de Copa Y vamos a por ello Bueno hemos hecho algunas rotaciones He puesto a Muquiele No sé He estado Muquiele Baja mucho el espíritu Ya lo subirá Saltamos el partido contra el Tottenham Y ganamos 1-0 al Tottenham Pues otra victoria más que sumamos Y ahora mismo estamos a un partido De llegar a 100 puntos Estamos a una victoria De llegar a 100 puntos en Premier Tío Que locura Vamos 100 puntos El City llegó a la pasada temporada ¿No? Si no me equivoco A 100 puntos Creo que sí Creo que sí Ha sido una temporada Igual de histórica que esa ¿No? Del City la pasada temporada Final de la FA Cup Lo tenemos aquí ya La batalla por el título de la FA Cup Está a punto de comenzar Vemos aquí a Pogba Que es el capitán del equipo Y tenemos a Muquiele Protegido Bueno Sí Supongo Novedades con Mata Vamos a echarle un ojo A ver si podemos ahí Pedir un poco más por él Y nos iremos a la final Tío La final de la FA Cup Joder Que nos estamos jugando El segundo título de la temporada Así que es verdad Que el partido importante Es el otro El de la Champions Pero bueno Este partido Es una final Es un título que podemos conseguir Y bueno Aquí vais a ver un momento Aquí el equipo titular Y ahora aquí cortamos Y apareceré con el equipo De la final Pues este es el equipo de la final 85 de Espíritu de Equipo Apuesto a Lukaku Como capitán No va a jugar Pogba A pesar de que no está mal Está en amarillo Podría ponerlo Pero mirad Cómo está el equipo Están Pogba en azul Menos Mati Chifred Que están en verde Y bueno Si forzase Podría llegar a meter a Dalot y Rash Porque están también azules Y tener un equipo entre los azules Pero no Tampoco vamos a hacer eso Vamos a jugar con los jugadores En su posición Y como veis 85 de Espíritu de Equipo Lukaku de capitán Pogba Que bueno No voy a llevar Ni en convocado Porque no sé Está así en amarillo No es que esté demasiado bien Y sin más Me gustaría meter a Mukiele Quizá le doy bienvenidos a la segunda parte Ya dije que Mukiele Es importante que estén En los partidos que juguemos O que vayamos en modo entrenador Pero Joder Es una final Hay otros jugadores Que están mejor que él Ya a partir de la segunda temporada Empezaremos a meterlo más Supongo En partidos más sencillos De liga Y bueno Pues irá subiendo Ese espíritu Jugamos en el Metropole Arena El Metropole Arena Me suena tío Me suena Pero estoy viendo Colami por todas partes No sé si este estadio es oficial No tiene pinta No tiene pinta El Metropole Arena Tío Me suena Me suena el estadio De algún equipo No lo sé Mira da igual Vamos a jugar la final Contra el Arsenal Y vamos a ganar la FA Cup Tío Segundo título de la temporada Primera llegada del Arsenal Coltombo Muy bien Muy bien En serio Muy bien Muy bien Uy Alexis Ahí con la chilena Tío Que se va alta Joder tío Le doy al palo Y le falta Tío Increíble Bueno Vamos al descanso Con 0-1 Ahí veis Ahí veis el resumen El Arsenal Que va Pues No tiene balón Ha tenido ocasiones Ha marcado realmente La única peligrosa Que ha tenido Y poco más Que no sé Nos está costando generar La verdad Ha empezado a jugar Después con media punta Que me ha dado formación Para empezar a jugar Ahí con un media punta Y nos está yendo Un poco mejor Pero nos está costando Bastante generar en ataque Nos falta un Martial Un Rashford Que aparezca por ahí A liarla un poco Vamos ahí La presión Tío Buena presión De Lukaku El defensa Que se equivoca Despeja Le rebota a Lukaku Y el balón Acaba entrando Marcamos el gol Del empate Que buena La jugada Joder La apertura Sao de Alexis Ha sido buena Y Sao que ha puesto Un centro perfecto Para que Lukaku La reviente Y marque el segundo gol Que bien ha creado Que bien ha creado El espacio Lukaku Que buen paso Se ha puesto para Mata Y Mata Que define la perfección Para marcar el 3-1 Sentenciamos esta Final de la FA Se acabó el partido Ganamos la final 3-1 Se había puesto muy feo Se había puesto muy feo Con ese gol de Aguameyang Con una primera parte La que nos había costado bastante Pero como he dicho Con el cambio A jugar con media punta Con un centrocampista Ahí más adelantado El equipo ha mejorado mucho Y sobre todo La paición de Lukaku Lukaku ha sido clave Para ganar este partido Primero con el primer gol Que viene un despeje Viene un despeje Es una realidad Pero Oye Hay que presionar ese balón Y al final Lukaku Acaba marcando Y el segundo Después es un buen centro de Sao Que también Lukaku La ha reventado Y ha marcado el segundo gol Que ya nos ponía Por delante Y después Lukaku también En el tercer gol Creando el espacio Dando el pase Para Mata Que se ha quedado solo Delante del portero Y ha definido a la perfección Para marcar el tercer gol Oye Lukaku Lukaku balón de oro Lukaku balón de oro Tío Madre mía Que jugador Que partido esto Que final Ha hecho Y somos campeones Del FK Dos títulos Tío Dos títulos van Y pueden ser tres Y pueden ser tres Onana líder 2 Vale Aquí tenemos Vale Enhorabuena ganado La FA Cup Vamos a mirar Todos los detalles De la competición Aquí la misión Bueno la tenemos conseguida Vale Perfecto Y oye La misión de la Champions La tenemos conseguida también ¿Verdad? La misión de la Champions Será alcanzar la final Y hemos alcanzado la final Bueno Vamos a mirar Vamos a mirar lo último Aquí Palmarés Vamos a mirar Palmarés Y como veis ya Tenemos a la FA Cup Y tenemos la Internacional Champions Cup De Asia No está todavía aquí la Premier Supongo que ahora Cuando terminemos esta última jornada Nos la pondrán Y vamos a mirar Como ha acabado La FA Cup Estadísticas de la competición Máximo goleador Como veis ahí Con cuatro goles Lukaku Que llevaba dos Y ha marcado otros dos En esta final Tenemos a Martial Por ahí También con tres Máximos asistentes Ramsey ha sido el máximo Después con Con dos asistencias Hay muchos jugadores Tres en nuestro equipo Están Martial, Lukaku y Sau Y vamos a mirar ya Los títulos individuales Mejor jugador del torneo Lukaku Máximo goleador Lukaku y máximo asistente Aaron Ramsey Como hemos visto Premio al mejor director técnico Para mí Y por último Vamos a mirar El equipo ideal El equipo ideal Con Sau Con Martial Y con Lukaku ¿Vale? Hombre De hecho me falta algún jugador más De nuestro equipo No sé que pintan jugadores De Crystal Palace Del Swansea Del Liverpool Del City Del Tottenham La verdad Entiendo que haya equipos Del Arsenal Que es finalista Del resto de equipos Pues no entiendo que haya Pero bueno Ahí están De hecho es que esos equipos Tío Crystal Palace Swansea A ver El Chelsea El Chelsea llegó a la semifinal A ver No se puede ver esto de otra forma No se puede ver esto de otra forma Tío No quiero verlo Bueno No se puede ver de otra forma O al menos yo no he encontrado la forma De verlo de otra forma Valga la redundancia En fin Da igual Tres jugadores de nuestro equipo En el equipo de la Copa Y campeones de la Copa Oye Campeones de la Copa Mejor jugador Lukaku Máximo goleador Lukaku Ya está No hay más que ver Vamos a preparar al equipo Para este último partido de liga Contra el Arsenal Tenemos la posibilidad todavía De llegar a 100 puntos Así que Vamos a intentarlo El equipo Muy motivado Para este partido Contra el Arsenal 95 de espíritu de equipo Se nota que Los jugadores saben Que nos estamos jugando Aquí los 100 puntos Y quieren ir a la tope Por ello Vamos a saltar el partido No me lo creo Perdemos en casa Contra el Arsenal En serio Y el equipo El equipo motivadísimo 95 de espíritu de equipo Y perdemos en casa Contra el Arsenal Y perdemos en casa Contra el Arsenal En la última jornada Nos quedamos sin llegar A los 100 puntos En serio Tío Con la buena temporada Que habíamos hecho Habría sido ya La temporada perfecta Tío Ganar los 100 puntos En fin Bueno Eso es lo que hay Veamos aquí El equipo ideal de la liga Solo 3 jugadores en mi equipo También son faltas jugadores Aquí En la copa En la copa Esto en falta Más jugadores Porque al final Es una competición más corta Y aquí Aunque sean 38 partidos Y eso Joder Hemos sido campeones Con 98 puntos Casi 100 Yo creo que Algún jugador más En nuestro equipo Debería haber por aquí Pero bueno Veamos a Lukaku Pogba y Matic Están en el equipo ideal Yo creo que Martial Se podría haber colado por ahí Martial lo he visto Yo creo que ha tenido Un gran papel Pero bueno Veamos aquí La convocatoria Han convocado 16 jugadores Hemos ganado a la Premier Mejor director técnico Mejor jugador Lukaku Máximo goleador Lukaku Y tres jugadores en el equipo ideal Que ya hemos visto quiénes son Vamos a dar un repaso Todas las estadísticas De la Premier Y Lukaku Lukaku es una bestia Lukaku es una bestia Tío Ha sido mejor jugador de la copa Y ha sido mejor jugador De la liga Veremos si es mejor jugador De la Champions también Dependrá de la final También entiendo Bueno goleadores Vemos aquí Lukaku 34 Segunda posición Para Salai Kane Empatados a 25 Y ya jugadores En nuestro equipo Aparece por ahí Alexis con 11 Y aparece Gareth Bale Con 7 Bale que ha estado Más bien flojo Ha estado más bien flojo Es una realidad Que ha estado más bien flojo En asistente Vemos a De Bruyne con 13 Después en nuestro equipo Aparecen Matic Con 10 Y Pogba con 9 ¿Alguno más? Aparece por ahí Andrés Herrera 5 Fred también 5 Bueno Ahí vemos las asistencias Títulos individuales Vemos aquí Mejor jugador de la liga Lukaku Máximo goleador Lukaku Máximo 60 de Eurwin Y mejor director técnico Yo y el equipo ideal Que lo hemos visto antes Con Lukaku Pogba Matic Aparecen también por ahí Hazard Ozil Viguitarian Coleman y Baines Los laterales del Everton Ya me diréis por qué Diop Del West Ham Y del Liverpool Van Jaik Y Alisson Vale Son los jugadores que aparecen En este equipo ideal De la Premier League ¿Cómo han acabado estos equipos? Porque claro Aparecen un jugador Del West Ham Y del Everton Aparecen dos ¿Cómo han quedado? Hombre está bien Está bastante bien Bueno Te lo compro Te lo compro West Ham quinto Y Everton séptimo Te compro que haya Tres jugadores De esos dos equipos Y después aparecen Jugadores del Liverpool Que ha acabado cuarto Aparecen un par también De ellos Del Arsenal tercero Sí Bueno Está bien Está bien Pero bueno Tampoco pasa nada Si quitan un jugador del Arsenal O quitan un jugador del Liverpool O quitan un jugador del Everton Para colar uno más mío Pero bueno Que si nos ponemos así Hay dos jugadores del Everton Y tres en mi equipo Y el Everton ha quedado séptimo Y yo he ganado la Premier Pero bueno Eso lo vamos a pasar Vamos al palmarés ¿Vale? Para mirar que tenemos aquí la Premier Y bueno Pues de momento Dos títulos oficiales Está también por ahí El de pretemporada Pero Pasando Y vamos a mirar Porque tenemos algo aquí En negociaciones ¿Será el traspaso de Mata? Es el traspaso de Mata Que ya está por encima De su valor Ya está por encima De su valor Pero bueno 87% No me vamos a rechazar ¿Verdad? Galatasaray Galatasaray No me vais a rechazar Con un 87% ¿Verdad? Vamos a confiar en que no Vamos a confiar en que eso no va a ocurrir Vámonos al partido Champions League Final Manchester United Real Madrid No sé por qué lo estoy pronunciando Ha sido un poco inglés Vemos aquí a Pogba En rueda de prensa La batalla por el título de Champions League Está a punto de comenzar Estamos a un partido ahora mismo Del triplete Triplete con el Manchester United ¿Pero qué locura es esta, tío? A ver A mí no se me pasaba por la cabeza esto Cuando empecé la serie, la verdad Sabía que cogía United Que bueno Pues es un equipo que Tiene que reconstruir un poco y tal Pero es que a mí no se me pasaba por la cabeza Ganar el triplete con el United Y estamos ahora mismo a un partido Estamos a este partido contra Madrid Uy, las flechas Uy, qué carencias de flechas, ¿no? Muy motivados contra el Arsenal Y muy poco contra el Madrid En una final de Champions Que por cierto Va a jugar Casemiro de central Bueno, bueno, bueno Bueno, ahora Bueno, aquí estáis viendo el equipo titular Mi equipo titular Ahora Ahora veremos cómo Cómo apañamos esto Pero No me está gustando demasiado, ¿eh? Hoy una derrota significaría Irnos a casa con las manos vacías Una victoria significaría Lograr lo imposible Y hacernos un merecido hueco En los libros de historia Pues sí Pues sí Porque hacer un triplete con el United En estas circunstancias Es Todo un logro Así se nos queda el equipo Vale, voy He puesto a Lukaku de capitán Para que suba más el espíritu Y como veis 78 de espíritu Y No sé Un poco de De carencias de flechas, ¿no? Como hemos dicho antes Voy a poner a Pogba como media punta Vamos a confiar en que funcione Yo creo que sí Pogba tiene un muy buen pase Un muy buen tiro Puede funcionar bien ahí He puesto Mukiele Para que suba su espíritu Porque Jones no estaba bien Mukiele sí Y he dicho, pues bueno Pues ponemos a Mukiele que suba un poco Sabon el lateral izquierdo Y Andres Reina en el medio también Que estaba azul 78 de espíritu Nos enfrentamos al Madrid Madrid con Bueno, ya lo habéis visto ahí Con Casemiro de central Con Sané de extremo izquierdo Fichado Depay también lo tienen por ahí Por el banquillo Tendrá minuto seguro No está Asensio No está Beir Que está con nosotros Y no sé si le falta Le decir algún jugador destacado Varane Que no está ni convocado Y Courtois Que pierde Pierde la titularidad El titular es Keylor Pues nada Con este equipo Nos vamos a enfrentar a Madrid En la final De la Champions En Madrid Ojo que está luchando Por su cuarta Champions consecutiva Ninguna tontería Ojo porque jugamos En el Beltings Arena Puede ser el Estadio de Salque No estoy seguro Aquí la Champions Es mentira Estoy viendo cosas azules No estoy seguro De que sea Sí, es el Estadio de Salque Vale Pues ahí lo vemos El Estadio de Salque de 0-4 Vemos aquí el turno de vestuarios Con nuestro equipo Con el Madrid Sergio Ramos Como capitán Y bueno pues Un Madrid Curioso Curioso Que juegue Casemiro de central Curioso Que juegue Lucas Vázquez El titular Aunque es verdad Que no tiene a Bale Asensio no está Tampoco No sé dónde lo tendrán metido No sé dónde lo tendrán metido Y sin más Nos vamos a ir al partido Vale Sufrimos contra el Arsenal Sobre todo la primera parte Yo creo por la ausencia De un media punta Y este partido Empezamos desde el principio Con un media punta A ver si conseguimos con eso Ganar Madrid Y controlar el partido Desde el inicio Madre mía Tremenda jugada Mira En la final Contra el Arsenal Ha estado completamente desaparecido Pero aquí no sé Es otro jugador Ha empezado Ha cogido el balón Ha tocado con Ander Después ha roto ahí A la defensa Y ha metido aquí La primera jugada Que ha tenido Tío Increíble Increíble Ganas Uy Que bien lo ha hecho Que bien Lukaku De verdad Tío Muy buena jugada Ve el que ha creado el espacio Para Valencia Valencia Que ha puesto el centro Y Lukaku Que ha mercado Fuera de fuego Madre mía No me lo esperaba Esto Justísimo Justísimo Pero justísimo Uff Isco dentro del área Tío No me ha dado tiempo De taparle el tiro Y dejé a salvar Se ha acabado el partido No Se ha acabado el partido Se ha acabado la primera parte Que estoy hablando Tío 1-0 Nos vamos Al descanso Vale Que vamos Tengo un par de ocasiones Cada equipo Estamos teniendo nosotros El control del balón Y todo eso Me ha marcado muy pronto Y bueno pues Hay que tomarse el partido Con calma Estamos ganando No tenemos prisa Por atacar Adiós Adiós Que ha pitado No me preguntéis Que ha pitado Pero nos acabamos De librar de esto Ah Fuera de fuego Joder Vale Ha pitado fuera de juego Pues nos acabamos De librar De un gol en contra Ojo Lukaku Ojo Lukaku No estaba apareciendo En el partido Pero de repente Que hace un balón Que saca más la defensa Del Madrid Y marca El segundo gol El segundo gol Que nos da ya un poco Más de tranquilidad Gol de Isco Gol de Isco No sé si se ha llevado El Madrid Dos, tres, cuatro rebotes En esta jugada Pero lo que está claro Es que ha abarcado el gol Ha abarcado el gol Y bueno pues mira Un rebote Dos rebotes Ojo Tres rebotes Y va un a Isco Que no me ha dado tiempo De tapar Y que ha marcado el gol Bueno pues Dos, uno Se pone el partido Oye Se pone interesante A última media hora No Lukaku Ha fallado eso Lukaku Ha tirado con la mala Pero No sé tío Bueno Dos, uno Seguimos tío A ver si marcamos el tercero No me lo creo Carvajal al palo Minuto 87 Pero bueno tío No he podido defender A esa jugada eh Bueno y sigue el Madrid Y sigue el Madrid Y sigue tío Pero que es ese rebote Pero que es ese rebote Fuera de juego Menos mal Madre mía Como se está poniendo el partido Ojo porque es la última Es la última Corta Matich Pero Matich ¿Dónde la vas? Da igual donde la da Porque acaba el partido Ganamos 2 a 1 Qué sufrimiento La segunda parte Qué sufrimiento La segunda parte Cómo ha apretado el Madrid Y qué bien Hemos aguantado Y hemos ganado La final de la Champions Joder Somos campeones En la Champions Somos campeones En la FA Cup Somos campeones En la Premier League Acabamos de hacer El triplete Con el Manchester United Madre mía Esto que no lo creo tío Hemos hecho un triplete Con el United En serio tío Y en la primera temporada ¿Sabes? Si tú dices que Llevas ya Dos, tres temporadas Que estás ahí Ya preparando bien El equipo Que has fichado jugadores Ahí de calidad Y todo eso Que has acoplado Al equipo como a ti te gusta Pues dices Pues vale Pues es algo que puede ocurrir En dos, tres temporadas Incluso cuatro Pero es que en la primera temporada Hemos conseguido un triplete En la primera temporada ¿Con qué? ¿Con un fichaje? ¿Con dos fichajes? En el once titular Dos fichajes Bale Y Y Gaya Son los dos únicos Fichajes en el equipo titular Que hemos hecho El resto es El Manchester United Y con esto Con este equipo Hemos conseguido un triplete Increíble tío Con este equipo Hemos conseguido un triplete Bueno y veis estadísticas En Madrid ha tirado más Es que en Madrid Es lo que digo Ha preparado muchísimo La segunda parte Y Bueno Es que Carvajal Ha tirado al palo en el 87 Es que si Carvajal Mete ese gol No vamos a la prórroga Es que si Carvajal Llega a meter ese gol Nos vamos a la prórroga ¿Mejor del partido Bale? Sí Sí, sí Para mí también ha sido Bale El mejor del partido De verdad Sin duda Sí que es verdad Que ha aparecido en la primera jugada Después No ha tenido tanta importancia Pero Para mí ha sido el mejor En este partido Lukaku Está un poco más desaparecido Un poco más Más torpe Un poco más torpe Lo he visto yo Hemos teniendo una clara Para sentenciar el partido Y lo ha fallado ¿Ha tirado con la mala? Sí Ha tirado con la mala Pero También podría haber metido con la mala Y no lo ha hecho 2 a 1 Nos ha ganado el Madrid Lo vemos aquí Y hemos ganado el triplete Tío Increíble Bueno Aquí vemos Resumen del mes de mayo Con Lukaku como máximo goleador Y Lukaku máximo asistente también Junto con Sao Y Lukaku con La mejor valoración media Pues muy bien Pues muy bien Pues me gusta Me ha gustado tío Me ha gustado Equipo del mes de mayo Con Bale Bale es el único jugador De mi equipo En el equipo del mes Hamilton suele 63 Durante la cesión Y con esto Con esto acaba Con esto acaba la temporada Con esto acaba todo No vamos a seguir más Porque ya sabéis que ahora Lo que hay es un partido De De estos jugadores Que se retiran El partido de homenaje Y realmente no hay nada más Quizás llegue alguna oferta Podríamos llegar a vender A algún jugador Pero no vamos a hacer nada más Realmente Una victoria en un escenario Tan importante Es para sacar pecho Un partido fantástico Resultados así Son los que hacen buena Mi decisión de traerte al club Fui yo el que decidí venir Pero no te preocupes Tienes razón Crack Vamos a mirar las misiones Bueno Teníamos el objetivo De conseguir una plaza Para la Champions Y no solo hemos conseguido No solo hemos conseguido La plaza para la Champions Sino que hemos Ganado la Premier Y además hemos ganado La Champions ¿Sabes? Es que Sobradísimo Esa plaza para la Champions Aquí vemos el palmarés Con todos los títulos Y vamos a ver La información de la competición Vamos a echarle un ojo Aquí a las estadísticas De la Champions Y yo creo que con eso Dejaremos el episodio Máximo goleador Ha sido Messi Ha sido Messi Con 8 goles Ha sido Messi Pero Messi se quedó En cuartos y final Es una pena Es una pena Máximo asistente Tenemos a Berratti Mati Chimata De nuestro equipo Con 4 asistencias Tienen una menos Y no hay No hay aquí Ah Que si en la Champions No hay equipo ideal Ni hay nada ¿En serio? No hay equipo ideal Ni hay mejor jugador Ni nada Ni mejor director técnico Ni nada Joder Vaya tela Bueno no sé No sé quién se le habría dado La verdad El de la Champions No sé Podríamos mirar otra vez Las estadísticas un poco Vamos a mirar Que ha sido nuestro máximo goleador En Champions Y tenemos ahí Triple empate Entre Rashford Martial y Lukaku Después aparece Por ahí Alexis Con 4 Y Bale con 3 Pues no sé Seguramente Lukaku habría sido El mejor Ha marcado la final Y aunque no haya sido El mejor de la final Pues seguramente Haya sido el mejor A lo largo del torneo Vamos a mirar Las negociaciones Vamos a mirar La oferta por el postback Y vamos a rechazar Y vamos a mirar También lo de Mata Y como decía antes Vamos a dejar el episodio aquí Si de aquí Al final de temporada Pues llega alguna oferta Llega algo Pues seguramente la negocie No acepte nada Hasta que Acabo de ponerme a negociarlo De poco Bueno no rechazo Como digo Seguramente lo negocie Y no acepte nada Hasta que Tengamos el directo De la segunda temporada Porque la semana que viene Tendremos directo Vale con la segunda temporada Comenzando la segunda temporada De la Liga Master Del Manchester United Yo creo que esta serie Merece una segunda temporada Tío Hemos hecho aquí el triplete Y tal Yo creo que esta serie Merece una segunda temporada Así que es verdad Que no es la más apoyada Del canal Pero bueno A mi me está molando A mi me está molando Tío Me ha molado esta temporada Pero de todas formas Dejadme en comentarios Si queréis otro equipo Dejadme en comentarios Si seguimos con el United Si queréis que sigamos con el United O si queréis otro equipo Y bueno La semana que viene Ya veremos si Si hay segunda temporada O Bueno Os miraré en comentarios Vale Os miraré en comentarios Y tomaré una decisión Así que nada más Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós